Señores, yo no sé, o sea, la persona la ha conocido de la manera de las redes sociales como si hubiera puesto viral, o sea, vamos a ponerlo así, un boom en nuestra, en San Francisco de Macorís, y muchas personas, pregúntame acá y dónde ella, porque hay personas que te conocían por el nombre, pero ya usted la va a conocer más de cerca, con nosotros Carilín, bienvenida Carilín a Los Susobrosos. Gracias, gracias, un placer para mí estar con ustedes. ¿Tuviste miedo a escuchar el nombre del programa? Porque muchas personas tienen miedo. No, realmente eso fue lo que más me llamó la atención, y se ve muy innovador el programa, diferente. Sí, hay que hacer algo diferente ya para que la gente en la tarde pueda estar más tranquila. Carilín, tu perfil como persona, o sea, se te nota una muchacha, como le decimos en los barrios, Poppy, ¿de dónde, sabes tú, tienes esa inquietud de sumarte a la política? Bueno, mira, siempre, desde que estuve en el colegio, teniendo minoría de edad, me gustó la política. Siempre, mi familia fue balaguerista, y por ahí comencé, y en el 2006 le dije a mi mamá, mami, yo quiero hacer política. ¿Qué edad tú tenías en ese momento? 18. Ah, bueno. Calcúle. No, no, no sé. Qué gancho. Esto fue Ernesto. Y entonces, a través del día Ernesto, Camilo, ahí fui a la primera reunión, formé un grupo. Tú fuiste al PRD, primero. Hice un grupo del sector externo, que en ese tiempo le puse sangre nueva, casualmente. Y entonces, ahí comencé a involucrarme en lo que es la política, y desde ese día hasta este minuto, he militado en el PRD. Entonces, ¿en qué momento tú decides? Tú dices, bueno, yo entiendo que debo ser candidata a regidora, porque tú sabes que hay personas que quieren ser candidatos de algo, pero creen que siendo un candidato de algo van a arreglar todo. O sea, te vienen a ti y te dicen, mira, si yo soy candidato de algo, yo voy a arreglar tal cosa. No, no, pero tú eres regidor, no te toca hacer tal cosa. No, ni el presidente puede arreglar todo tampoco. Exacto. Bueno, mira, realmente se dio la oportunidad, y yo lo quise asumir, porque entiendo que la política es la única plataforma que existe para tú ayudar y servir a los demás. Sea en menor escala o en mayor escala, todo depende de la voluntad y del empeño que tú tengas. Entonces, además, la juventud debe de asumir un rol aquí, en San Francisco de Macorí, en el país, yo diría, pero estamos aquí, sociopolíticos. Y eso es una responsabilidad que si no la asumimos, entonces no podemos ser parte de la crítica, ser parte. Néstor. Néstor. Hola, Karen. Hola. Se han visto algunos casos que se han grabado varios regidores cogiendo soborno. ¿Grabado? Ah, ok, en la sala, en la sala, sí, en la actualidad. ¿Qué garantiza que en esta próxima gestión no pase lo mismo? Bueno, en mi curul no pasará lo mismo. Yo no te podría hablar de los demás, pero entiendo que hablando por los compañeros de mi boleta somos la mejor opción que puede haber ahora mismo. Pero yo te hablo por mí y te garantizo por mí. Eso no forma parte de la formación nuestra. Porque tienen esa fama. Sí, eso es una realidad. Y en San Francisco de Macorí han salido más casos sobre eso. Y parte de eso mismo es por lo cual uno tiene que involucrarse en ese tipo de cosas para romper con eso. Por ejemplo, yo veo muchos jóvenes ahora en este proceso involucrados, participando en la política, y eso a mí me alegra, aunque sea en parcela contraria mía. Eso es parte de la democracia. Sí, hay muchos jóvenes en eso. Esa es una buena pregunta que te voy a hacer sobre eso mismo. Tú has analizado el comportamiento de los jóvenes de San Francisco de Macorís, de qué quieren, ¿sabes? ¿Cuál es su mayor interés comunicándose contigo en la política? Tú sabes, ¿cuál es su interés? Porque la mayoría de jóvenes, un mucho, no están en eso. O sea, están en música, en dembow, en hookah, como dicen los otros. Otros critican, como tú dices, critican mucho en las redes sociales y solamente se limitan a eso. Entonces, ¿qué tú has escuchado y qué tú crees que le vas a llevar a ellos que puedas convencerlos? Bueno, mira, hablar en el mismo idioma, por ejemplo, nosotros tres ahora comenzamos una conversación y no entendemos facilísimo. O sea, para ir a abogar por ese tipo de cosas, como tú dices, hay jóvenes que se sientan solamente a criticar, pero si tú criticas, tienes que tener una propuesta, por lo menos. Entonces, ¿qué sucede con eso? Yo te diría que ha habido cambios también dentro de eso mismo, porque hay mucho conocimiento, ya no es fácil de tú engañar a la gente. Dije que no, todo tú lo buscas en internet, o sea, es fácil tú documentarte. Por eso ahora mismo hay mucho voto de conciencia, aunque la fama de la preventa y eso siempre existe, pero hay mucho voto de conciencia. Y yo te lo digo porque mucha gente que yo no la... A veces uno se encierra mucho en la parte política solamente, como en el partido y en los dirigentes. Y a mí se me ha acercado mucha persona externa a los partidos políticos que me han sorprendido. Yo te diría que ese es el voto fuerte mío. ¿Tú crees que tu fuerte es más la juventud? Y la parte externa. Porque, por ejemplo... Los que nunca participan en política. Pasa que hay personas que le hablan a la juventud con un código, como tú dices, como lo entendemos nosotros. Claro. ¿Quién no lo entiende? Entonces dicen, ¿de qué forma? Hay un profesor que yo lo quiero mío. A veces yo lo corrijo y digo yo, profe, a veces creo que la forma de comunicarse con los votantes, tal vez en la juventud, no es la adecuada. Por eso te digo, porque es muy difícil. Bueno, tú eres joven, pero es muy difícil para los políticos conectar con esa nueva sociedad. Claro. Hasta el idioma es diferente. ¿Tú me entiendes? La manera... Por ejemplo, yo te estaba viendo tu programa ahí, antes de sentarme aquí. Y todo lo que tú estabas diciendo, yo puedo opinar. Es decir, porque estamos hablando en el mismo idioma. La gente se identifica. Sí, Landa. Entonces... Lo veo de nosotros que son virales mucho en redes sociales, porque la gente se siente como que es lo mismo que tú estás discutiendo en un colmado. Exactamente. O cuando estamos en un sitio en específico. Tengo cámara en el frente, pero yo me siento bien aquí hablando con ustedes. Como si estuviera en el parque sentado. ¿Crees que el ayuntamiento carece de esa juventud, de que la juventud tenga palabra en el cabildo? Claro que sí. Por eso yo me decidí también a ir ahí. Y la posición que tengo, que creo que es muy buena, modestamente. Creo que la he logrado por eso. Como te diría. Sikyo dijo en nuestro programa, la semana pasada, que él le lleva, según sus números, 13 puntos por encima a la candidata que tú representas, que es Miledis Núñez. ¿Cómo tú has visto, aunque salió ya una encuesta de Sig Galo, pero cómo tú has visto los números, cómo tú ves la candidata síndica, la que Miledis, ¿crees que pueda lograr llegar a la alcaldía? Bueno, primeramente, Sikyo es como un padre para mí. Lo quiero mucho. Pero de eso... O sea, cuando tú le vas a dar un guayetón a la gente. No, no. Tú tienes que... Hay que hablar de cosas. No, no, no. Hay amistad. No, claro. Yo le pedía dinero a papi. Mira, papi. Yo quiero siempre. Eso me decía, mira, tú eres mi hijo femenino, pero... Ahora viene el pero. No, de esos 13 puntos que él dice, Miledis le lleva 11 a él. Es decir, dos menos. Ella le lleva dos menos de lo que él en su mente piensa que le lleva a ella. O sea, tú entiendes que los números de él no están muy de acuerdo. No, pero es fácil. En una semana lo vamos a medir. Se van a saber. ¿Qué sientes tú cuando llegas al barrio que la gente te recibe? ¿De qué manera? Como persona. Contenta, porque yo he andado a todos esos barrios ya. Que había mucha gente dudándolo. Yo lo he andado todito. No, no. Y también es que... Y conozco mucha gente de esos barrios. O sea, que tú vas a encontrar gente pidiéndote pote de romo. De todo. O sea, que se hacen guantes. Goma, carro. Eso pasa siempre ahí. A sopao. De todo. Receta. Hay personas que en las redes, y no en las redes, sino en las personas normales también de tu oposición, que quedan criticados. La estructura que está, dicen que está detrás de ti. O sea, a ver, hay personas que tienen que tú tienes una estructura, y por el funcionario del DPR del señor Luis Ernesto, que económicamente te está ayudando, y que tú tienes una ventaja comparada con los demás candidatos. ¿Qué tú entiendes de eso? Que es una demagogia barata. Que yo no necesito de eso para hacer actividad política. Porque siempre le he hecho... Solamente tengo cuatro años disfrutando de un trabajo. A mí nada me lo han dado. Todo me lo he ganado. Después, todo el tiempo que tengo, que te dije del 2006, haciendo política, ha sido fuera del Estado. Entonces... ¿Se gasta mucho dinero en...? Con un préstamo en el banco. Mira. Pero ¿se gasta dinero en una candidatura? Claro. José Laluz... Pero eso no es un secreto para nadie. Por eso te pregunto, porque José Laluz dijo que para él ser diputado, él gastó, creo que fue más de dos millones o tres millones. Y para ser senador, diga que era muchísimo más. Claro. Pero mira lo que pasa. Uno se encuentra con muchos colaboradores. Por ejemplo, yo tengo... ¿Tú tienes muchos? Sí. O sea, ese es tu respaldo. Bastante. Tengo mi familia, por ejemplo, paterna. Tengo mi familia materna. Tengo muchos amigos. Ahorita vine del banco de un amigo que me puso un depósito ahí para la campaña. Ajá. Un sonido. Te reíte, Neto. Un sonido, porque yo... Oye, te voy a poner claro. Yo aprendí a hacer política con el bieneto Camilo y con ella. Tal vez ella no me recuerda, pero... En ese tiempo tú no tenías algo. Yo no tenía el caco más grande, porque estaba más flaco. Pero yo me guíe por esa rama del bieneto y Karlyn. Hay un sonido en la calle de los regidores más votados, que son el joven del PRM, Antonio Acevedo, y Karlyn. ¿Qué tú opinas sobre esa...? O sea, tú estás entre los principales más votados. Yo no lo conozco, Antonio, pero sí he visto que en publicidad... Pero en persona tú no lo conoces. Ajá, en persona. Y eso está trabajando. Todo el que está trabajando merece sacar votos. El que más trabaje y lleve más gente a votar es el que va a sacar más votos. Para mí voy a ser yo. Vamos a ver. La Fuerza del Pueblo dice que ellos, para ganar, que solamente el PLD gana. O sea, el PLD gana... Y aliado. Esa, aliado. Si sueltan cuarto a la calle. Es así, o sea, la realidad de la política es así. ¿Quién qué dice? No, eso es mentira. ¿Cuánto fue el último porciento que tú escuchaste de una encuesta de la Fuerza del Pueblo? Bueno, yo creo que está muy abajo. Me ha venido los 15, 15, 12. Entonces, una gente que tenga un 15, un 12, no tiene derecho ni a la palabra. O sea, esos son comentarios como que... No, porque ellos todos se basan en que en la Junta, pero ya se han hecho varias investigaciones y se han certificado eso. Pero el PRM tiene un porciento, por ejemplo, por encima de ellos y... O sea, no tiene nada que ver lo que ellos están alegando. Pero, pero, si te digo, esos son comentarios que siempre son parte de la... Sí, pero que eso lo hacen ellos ahora que están fuera. De ser adversarios. Porque yo te digo ahorita que yo duré mucho tiempo siendo así. Sangrando por la herida, como dices. Entonces, tú tienes que la Fuerza del Pueblo sangra por la herida. Claro. No hay punto que una eso. Pero de la Fuerza del Pueblo, ¿tú crees que saquen regidores aquí? Ni uno. Ni uno. Ni medio. Ya me dio título. Dime, Benito. Bueno. No, mira, es bueno que nos estemos involucrando más en la política. Claro. Y tanto porque ya un tiempo atrás un regidor tenía que ser un señor o ser alguien. ¿Tú piensas que, o sea, un consejo a esos jóvenes que a veces discuten por una política, que darle a entender que esto es un proceso electoral, que esto no hay que tener enemigos a con nadie, que fulano se fue para allí, se fue para allí. Darle un mensaje a eso. Ah, no, mira, de ahí, de ahí, ahí yo no participo. Yo casi ni hablo de política. Sí, fuera del trabajo, del día a día. Porque la política, la religión y el béisbol generan muchos problemas y muchas discusiones. No, y ahora el dembow. Y es difícil, es muy escaso las personas que en política puedan separar lo político de lo personal. Entonces, la tentación es mejor uno le huye para no caer en ella. Entonces, yo no voy con eso. Tengo muchos amigos en el PRM, pero muchos que ahora son candidatos, ¿no? Aquí, a nivel nacional. Y hablo con ellos, intercambiamos ideas. Y ese es el mensaje principal, proteger nuestra generación. No importa la parcela política que sea. Somos nuevos, somos la sangre nueva realmente. Somos el presente y el futuro que tiene el país. No hay por qué tener contradicciones personales. Lo político con lo político. Y como lo dice su nombre, a la política se le dan respuestas políticas y acciones políticas. Ese es mi lema. Mira qué bien tú dices eso, porque Richa era adversario suyo. Pero siempre nos hemos llevado bien toda la vida. Y mira, Richa ahora es un aliado. Richa le sumará a ustedes a él. Hay gente que entiende como que Richa se fue solo. O entiende que Richa sí le suma. Claro. Tú entiendes que Richa suma. Richa tiene una estructura en cada barrio de aquí. Y podemos salir y es demostrable. Ahí está, Lento. No sé, ella lo está diciendo. Una pregunta a ustedes. Ahora soy yo la que le voy a preguntar. No, 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 claro. Pero hubieron muchos jóvenes que no compartieron que nuestro hermano Richa pasara a esa fruta política. Claro, pero eso es normal. Porque tú siempre vas a tener gente que te apoya y gente que no. Porque los criterios son diferentes de cada quien. Y la situación de un grupo es diferente. Richa tenía un grupo que lo estaba atacando a él más que él mismo. Tú me entiendes. Tú te debes a los grupos en política. O sea, a los equipos. ¿Tú crees que el PRM perdió una gran pieza con Richa? Perdió una gran pieza con Richa. Mira, la selección... Y se va a ver ahora. Las elecciones ahora son en San Francisco de Macorí. Le toca el voto automatizado por vía digital. ¿Eso te dará una ventaja por la juventud? Porque en otros sectores, en otros municipios, se utilizará la boleta manual. ¿Eso te dará una ventaja? No, no, creo. Para los jóvenes hubiese sido tan fácil marcar como electrónico. Pero es algo más moderno. Es decir, vamos cambiando. A mí me gusta la idea de que sea así. Que habíamos hablado de tu formación, de cómo va la política. Pero, ¿qué tú tienes en tu carpetica? O sea, que tú digas, ¿qué yo tengo para mi carpetica que yo voy a presentar cuando yo sea regidora? Pero, hay hoy regidores que han venido aquí y me mencionan una carpeta y veo otra gente que me dice, entran, y Génesis, ¿pero cómo va a ser eso si él como regidor no es posible? ¿Qué tú entiendes que tú tienes? Bueno, yo tengo todo guardado para San Francisco de Macorí. Bueno, mira, realmente, para los regidores lo que es lo más posible que hay es legislar. O sea, realmente, yo estoy elaborando, ya casi la tengo terminada porque fui la candidata última que salió al ruedo político de esa boleta. Bueno, junto con los demás compañeros también aliados. Una propuesta para lo que es la cultura de San Francisco de Macorís. No te la puedo desglosar porque cada una tiene un desarrollo que es un poco extensa. Una aplicación móvil para teléfono celular, para el tema del tránsito y los parqueos. Eso también la tengo en desarrollo. Uno para parquearse aquí es... Y se pierde mucho tiempo. Yo di tres vueltas cuando llegué aquí para parquearme. Yo trabajo aquí y se me hace a mí mismo difícil. Pero también tú tienes que entender que hay dentro del mismo partido que son aliados, que están los transportistas, que se les hace difícil también moverse de ese sitio. Y ya todo el mundo sabe que ellos son los que tienen todo esto ocupado. O sea, y se les hace difícil parquearse ahí. O sea, cómo tú vas a poder con los transportistas, que tú sabes que ellos, si tú te haces algo en contra, te lo llevan de enemigo. Y eso es difícil. Sí, pero a veces hay cosas que uno tiene que hacerla o ejecutarla o, vamos a decir, proponerla. Que aunque afecten un sector, es la mejoría colectiva que tenemos que buscar. No es que se afecta a un grupito o un grupo, si son grandes, si son muchos. Es la mayoría colectiva. El bien de la comunidad, la modernidad, la agilidad de la vía pública. Siendo nueva en la pregunta que tú... Pero no terminé, pero está bien. No, no, no termina, termina, termina. No, no, está bien. O sea, que había, también hay otra que te decía que era para la cultura, tiene que ver con Bellas Artes, que se oye cliché, porque ya mucha gente lo menciona. No, se que yo mencionó eso aquí. Ah, yo no sabía, no lo sabía. La Plaza de la Cultura él mencionó. Pero realmente es muy necesario. Yo fui a una reunión de jóvenes el sábado pasado, había como 40 jóvenes. Y dentro de ellos habían jóvenes de clase media y la mayoría estudiantes. Y habían dos que se me acercaron, que tienen proyectos musicales. Había otro que tiene proyectos culturales. ¿A dónde ellos pueden ir aquí? Sí, hay muchas personas. ¿A dónde pueden moldear? Lo único que dice Siquio es... Lo conocimiento. Lo que dice Siquio es que la Plaza de la Cultura no puede ser una estructura, no es una obra que pueda hacerla una municipalidad. O sea, que es algo que tiene que hacer el Ejecutivo. O sea, que se le hace más difícil. Pero si hay voluntad, se gestiona a través de la municipalidad o de empresarios también extranjeros y locales. Es la voluntad que tiene que haber. Hay una costumbre de los antiguos regidores, de lo que ya tienen, como dicen Bozo, que cuando ganan no aparecen por ningún lado. Los jóvenes de los barrios, ¿saben que lo que hacen más política caliente son los de los barrios? ¿Pueden contar esos jóvenes con que Karin le acepte una llamada o cualquier reunión después que ganen? ¿En caso de que ganen? O sea, tú sabes cuál es la clave de eso, diría yo. Yo lo voy a comprobar. No te estoy hablando porque... No, esto está grabado. Yo lo voy a comprobar. Esto está grabado. Lo voy a intentar. El problema es lo que tú le ofreces a la gente. Lo que tú hablas con la gente. Yo he ido a reuniones y donde quiera que voy en reuniones menciono que hay que aprender a decir que no. Tú te sientes mejor si yo te doy respuesta y te le doy salida. A un tema que tú me lleves, diciéndote que no está a mi alcance, que yo no te cojo a la llamada o que yo no me deje ver más nunca de ti. Tú te sientes mejor que yo te diga, mira, Néstor, lamentablemente te quiero ayudar, pero se me escapa de la... no tengo la manera. Te puedo hacer la gestión. Pero si yo te digo, sí, sí, pásamelo, dámelo a ese currículum. Y lo tiras al olvido. Lo tiro ahí. Y cuando tú me llamas, ahí me está llamando Néstor para lo mismo. Te pongo a dar vueltas. O sea, quizás tú tienes otra forma de cómo gestionarlo y esperándome a mí no lo hace. Entonces, ¿no te sientes mejor tú? Claro. Y uno mismo lo dice, de que por lo menos me dijo que no. No es así. Que no lo pone a alucinar popularmente. Para la última pregunta, para finalizar, antes de despedir, el mercado municipal. Todos sabemos que en el mercado se le ha hecho difícil casi a todos los síndicos y a los mismos regidores aprobar algo que ayude a organizar el mercado. Porque lamentablemente pasar por el mercado es un caos. O sea, es un caos y han intentado. O sea, yo entiendo, para mí, yo creo que Alex ha tenido la intención. Pero se le ha hecho difícil por la fuerza que existe. Y hasta mismos regidores han buscado la forma de evitar que el mismo mercado se desarrolle. Eso es un choque de intereses. Exacto. ¿Tienen alguna idea de cómo podrán solucionar eso? Personas que a veces ni tienen casillas. Si no que son un puestecito fuera vendiendo algo. Y ellos se consideran ya que tienen un negocio. Y le meten la misma presión a la municipalidad. Y realmente, realmente, cuando tú escuchas... Yo he ido dos veces al mercado en esta campaña. Acompañando a Miledis y sola. Y cuando tú escuchas los testimonios de ellos, realmente uno se conmueve. Porque quizás esa es la vía de ellos ganarse su sustento. Pero realmente no he analizado una vía para eso. Te dije que soy muy sincera. Y no me voy a improvisar algo aquí para llenarte de una pregunta que realmente no la he... Ahora, yo entiendo que estaría de acuerdo con alguna propuesta. Que siga mejorando eso. Que también lo que dijiste es cierto. Que la gestión actual, aunque sea de otro partido, que no es el mío, lo ha intentado. Y ha habido muchos problemas para eso. Realmente, eso es una prioridad de doña Miledis. De la ingeniera Miledis Núñez. Eso es ese problema. Y lo vi en la propuesta que ella presentó. Lo vi. Pero yo, como candidata a reidora, no lo he... Porque tú estás enfocada en otras vertientes. Sí, en otras vertientes. Gracias, Karilin. Las personas que quieran ver, si usted se la perdió. Y usted prende la televisión ahora. Muy difícil. Pero si usted lo perdió, en nuestras redes sociales de Telenobre estará la entrevista completa. Mil gracias. Invíteme de nuevo. No, no, no. Hablar de Mbou y de rap. A mí me gusta eso. Y cuando... Porque tú te consideras... Yo soy la pisita. Hay personas que me están escribiendo aquí, que no puedo mencionar a la gente. Pero son demasiadas, porque son demasiadas. Entonces no puedo dejar de uno. Dicen que es cierto que usted se considera que será la más votada. Claro. Usted se considera la más votada de todos. Así es. Señores. Mándame un saludo a la banda morada. Que me van a quemar el teléfono. A William y a John Aure, los muchachos. Sí, a John Aure. Que me amenazan. Me tienen amenazado. No, esos muchachos... No, que ahorita creen que es por mí. Esos muchachos son buena gente. William es hijo de William. Un profesor que me daba clase en el colegio. Ah, miren. Mira, hoy no duerme William. Son amigos míos. Ellos se portan bien. Me tocan mucho ahí. Yo bailo. Le dan pa' allá eso. Cariely, mil gracias, mil gracias. Esperamos ya lo que falta son días. Esperamos que todo salga bien. Creo que mañana ya no se... Las promociones terminan el día 11. El miércoles, creo. El 11. Entonces, nada. Nosotros escuchamos tus propuestas. Te hicimos nuestras preguntas del lugar. Pero también entendemos que no solamente hay que proponer. Ya cuando llegas, si logras ganar, cumplir. Y nosotros estaremos aquí para decir las cosas que están bien. Pero si le hiciste mal, ahí estaremos también. En la casilla 11. 11. Eso es el PRD. En la alianza PRD-PLD. En las dos boletas. Yo estaré. Y recordar a la persona que sea automático. Prefiero la del PRD en la número 3. La casilla número 11. Queda automático. Queda automático. La gente le vota. Que no es... Mil ladies. Y en la 11, por mí. La más votada. Así que ya lo deseas. Néstor, terminamos aquí. Ya terminamos. Entonces, terminamos aquí. Vamos a despedir y con un video musical. No me pongas el video. No, no, no. Póngelo borico. Hago borico. Póngelo borico. El blanco se pone contento. Yo digo que hago borico. Un saludo a los muchachos que andan con Karil. Sí. Sí. Eso es la parte. El equipo de apoyo. No es que se le ve. Mira, no es tan nítido. Oye, se está nítido. Un equipo de jóvenes. A mí me dicen, cuando tú sabes que estás casado, que estás nítido, tú estás, fuá, nítido. No es mío. Un saludo a los muchachos que están acompañando a Karil y que tiene su equipo aquí. Así que las personas, nos vemos mañana en Los Osobrosos. Ya ustedes saben. Bye, bye. Bye, bye.